Hace poco se estrenó el primer tráiler de Rampage, Devastación, la nueva película de acción, aventura y ciencia ficción del taquillero Dwayne Johnson, la cual está basada en un clásico videojuego ochentero. El experto en primates, Davis Okoye, comparte un estrecho vínculo con George, un inteligentísimo gorila que ha estado siempre a su cuidado. Sin embargo, un experimento genético fallido transforma al apacible simio en un furioso monstruo gigante. Así, mientras diversas y temibles criaturas destruyen todo a su paso, Okoye deberá aliarse con una desacreditada ingeniera genética para conseguir el antídoto que impida una catástrofe mundial y salve a su amigo George. Y después de ver este espectacular avance que anuncia muchas emociones y destrucción, hay que esperar hasta el 19 de abril del próximo año, fecha en la que La Roca volverá una vez más a nuestras salas. Hace pocos días también llegó el primer adelanto de una cinta animada que promete mucha diversión, Pie Pequeño, de los estudios Warner Animation. Este film está centrado en Migo, un yeti o abominable hombre de las nieves que está convencido de que unas escurridizas criaturas llamadas humanos existen en realidad, a pesar de que todos sus congéneres le aseguran que no son más que una leyenda. Por supuesto, pronto la comunidad yeti se verá alborotada por lo que existe más allá de su nevada aldea. Es una criatura terrorífica, con perfectos dientes blancos, aliento, a menta fresca. Con un irónico título que obviamente no hace referencia al monstruo, sino a nosotros los seres humanos y nuestra percepción de las cosas, esta película recién llegaría a cines peruanos en septiembre del próximo año. Ah, qué lindo, muy lindo. Los asustarás de por vida. Y uno de los estrenos más atractivos de fin de año será, sin duda, El Gran Showman. Fastuoso musical protagonizado por Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson y Zendaya. Sin duda, un sensacional elenco. ¿Estás listo? Showtime. Basado en hechos reales, este largometraje narra la historia del visionario showman estadounidense P.T. Barnum, quien a mediados del siglo XIX surgió de la nada y superó todos los prejuicios de una sociedad conservadora para convertirse en el creador de un espectáculo sin precedentes y en el fundador de uno de los circos más famosos del mundo. Con música, performances y producción que hacen vibrar desde sus avances, El Gran Showman se estrena el próximo 28 de diciembre y si esta película hace honor a sus trailers, escucharemos de ella en la siguiente temporada de premios.